¡Qué linda está la mañana en que vengo a saldarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y cuando te arrepentiste, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la bendición llegó Levantate de mañana, le dirás gracias a Dios La vida que Dios te da, úsala en su labor Que te dé muchos años lo deseo de corazón Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios Por todo lo que te dio en el año que pasó Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da ¡Gracias! ¡Gracias!